E-mail Protected Guillermo del Toro está abanderando a los latinos y al cine mundial. Debería haber más genios como él, opinan sus colegas Mar Camil, Alfonso Arau, Guillermo Navarro, Fernando Allende y Jaime Camil. El cineasta mexicano, que aspira a 13 premios Oscar en la ceremonia que se entregará este domingo, encabeza las nominaciones con su película La forma del agua. Con 21 películas dirigidas y 30 años de carrera, el tapatío de 53 años es el favorito para ganar la estatuilla en la categoría de mejor director. A Guillermo lo respeto y admiro mucho, dice Amil, quien actualmente trabaja con el cineasta en la serie animada Troyunters, el trabajo que ha hecho en la forma del agua es una gran obra de arte. Después de trabajar juntos, el intérprete de Lucas Walker en la saga Star Wars dice que quedaron en ir a Disneylandia. Es de las personas más buenas, cálidas que he conocido. He sido fan de él por mucho tiempo y estoy muy contento por él y su película. Es maravillosa, como lo son el boy y el laberinto del Fauno. Su compatriota Alfonso Arau, como agua para chocolate, destaca el impacto de Del Toro en el cine. Me siento muy orgulloso todo lo que están haciendo mis colegas. Es muy importante porque estamos influyendo muy considerablemente en el cine mundial. El actor Fernando Allende, María Bonita, Sangre de Lobos, considera que la aportación de Del Toro no solo es como latino. Yo le tengo mucha fe, va a ganar. He visto la película ya en un par de ocasiones, tengo el gusto de haberlo conocido y sé que es una buena persona que representa a nuestra comunidad muy dignamente y abanderados de ese tipo nos hacen falta en este mercado, porque este mercado no solamente es norteamericano, aunque surge en EU, va para el mundo entero. Así que Del Toro, voy por ti. El cinefotógrafo Guillermo Navarro, mancuerna de Del Toro en la mayoría de sus filmes, lo considera un creador único. Tiene una mente completamente dedicada a mundos diversos y lenguajes originales, los crea y sabe perfectamente qué hacer con y en ellos, espero se lleva el de director. Jaime Camil, Jane de Virgen, por ella soy Eva, confía en que el realizador ganará un Oscar, pues su filme rebasa las expectativas. Guillermo ya se lo merecía desde hace muchos años. Tiene grandes posibilidades. La verdad, como mexicano y hermanos latinoamericanos que somos todos, no podemos quejarnos porque nos ha ido bien en los Oscar en los últimos años. Amil también apuesta a que Guillermo Del Toro no saldrá de la ceremonia con las manos vacías.